Soy Cintia Espinosa, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Me gusta porque es una carrera que combina constantemente lo teórico con lo práctico y lo metodológico. Constantemente estamos trabajando en el campo comunicacional y no solamente quedándonos en la teoría, sino poniendo en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Un comunicador puede trabajar en el ámbito público, privado o autogestionándose desde la comunicación audiovisual, la comunicación radiofónica, la comunicación escrita, en prensa, desde la investigación, la docencia, son muchas áreas en las que podemos trabajar. Los invito a estudiar Comunicación Social. Comunicación Social. Comunicación Social.